¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A jugar y a pasarla bien, a disfrutar de un buen momento. Y ahora toca recibir aquí en este programa a esta madre y a su hija de Florida, provincia de Buenos Aires. Un fuerte aplauso para Cecilia y para Juanita. ¡Vamos, Cecilia! ¡Esta es Juanita! ¡Buenas noches! Hola, Cecilia. Hola. Juanita. ¿Cómo estamos? Bien. Bienvenida a Sajearme Perfecto. Gracias. ¿Con miedo? Sí. ¿Por qué? Pero llame muchas cosas. Ah, eso me gusta. No llame nada. Como algo te tiene que llevar Hagamos el trabajo para que sea así En la idea Encarecidamente Bueno, deduzco entonces que vos, Juani, vas a correr Y Ceci responde las preguntas ¿Es así? Sí Juani, entonces te deseo la mayor la suerte Gracias Vamos, es un dos Ahí se va, se va Juanita, me quedo con Ceci Comenzamos así, escape Vamos Juanita, bienvenida a la jaula millonaria de escape Perfecto ¿Con quién mirás el programa? Con mi novio Bueno, ¿y qué te gusta? ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el novio? Se llama Lucas Bien ¿Y qué te dijo? ¿Tenés la misión de equipar la casa? Mínimo Me puso todo el peso ahí y me dijo equipame todo Listo, acá tenés todo Baño, sector, living Así que a por todo en esta noche Dale Lucite Pasamos a la primera pregunta Dale Así nos olvidamos de los nervios Dale, Cés Acá vamos con la pregunta A ver, el lenguaje popular ¿Cómo se dice que algo es de baja calidad? ¿Queda como anillo al dedo? No tiene pies ni cabeza Es medio pelo O costó un ojo de la cara Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa Y ya volvemos aquí a escape perfecto Ya venimos Y aquí estamos nuevamente en escape perfecto Seguimos jugando, lo hacemos de esta manera Es medio pelo ¿La marcás? La marco Y me mirás como Decime que sí ¿Querés que te diga? Sí Cési, tu respuesta es Dale ¿Ahora? Sí, ya Es perfecta Vamos Juaní, vamos Ayúdala Bienvenido Juaní Juaní ¿Qué poca? Ah Corre, 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 corre todo No importa, dale Juaní Entendimos Equipando el dedo Chicos, se los dije Lo entendimos, nos quedó claro Esta es su visión Baja, tan imposible Secar la ropa Lit Impresionante Check Ahí, tágate Resuelto Una cosa menos Una cosa menos Y acumulan en este escape de 10 segundos con el secarropa 119 mil pesos Buen ingreso a la jaula, eh Grande gusto Bueno, muy bien Aquí tenemos el total, por supuesto Con ese secarropa que sacaron de esta jaula Y atención porque Vamos a recorrer un poquito la jaula Vamos a ver por qué jugamos Ceci Dale ¿Te parece? ¿Estás bien? Sí Ah, bueno Como muy, con tanta luz y tanta cámara Muchas cosas juntas al mismo tiempo, ¿no? Sí Bueno, atención Tenemos el carro de la casa rodante Tenemos el carro electrodomésticos Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica Tenemos el carro de entretenimiento Y si se animan las chicas Ahí está, mirá El auto cero kilómetro ¿Qué hacemos, Cés? ¿Por qué jugamos? Vamos a ir por el carro de entretenimiento Jugamos entonces por ese carro de entretenimiento Tenemos desafío Esto es comida rápida Miren Entra la china rápidamente en la jaula Hay que armar la hamburguesa completa en el medio del estudio Llevamos todos los ingredientes Y los colocamos perfectamente uno sobre el otro Hasta lograr Mirá Ahí está Armada la hamburguesa Subimos por la rampa Y tomamos la llave que le abre el candado de ese carro Ahí estamos con Ceci Segunda pregunta por 20 segundos Hay que comenzar este desafío de comida rápida Tenemos dos comodines Hasta ahora, Cés ¿Qué puntos? Ponele Segunda pregunta, dale ¿Qué artículo publicitaba Susana Jiménez con su recordado shock? ¿Un whisky? ¿Un aceite de oliva? ¿Un jabón de tocador? ¿O una mayonesa? La tengo A ver ¿Cuál es? Un jabón de tocador ¿La marcamos? Dale 20 segundos en juego Esta respuesta es Esta respuesta es Perfecta Vamos a ayudar A Juani Vamos, vamos ¡Vamos, Juani! Dale, Juani Eso, armar la hamburguesa A colar en el costadito Ahí, perfecto Eso, eso, eso Buena, la hamburguesa Hola con todos, Juan ¿Dónde está la carta? No, no Bien, bien ¡Juan, bien, bien! ¡Eso, Juani! Ahí está ¡Juaní! Juani Acordate una cosa Con solo poner La pierna, una mano Estás perfecto Ok Así te relajás Porque te vi como que Sí No, poné la pierna Poné un brazo Poné una mano Un dedo Y está todo perfecto Ahora ¿Qué quisiste hacer en medio de la jaula? No, yo iba a ir por la vista Y me olvidé de que tenía carna Ahí está Bueno, estamos del otro lado Chinita, ¿qué tenemos? Ivancito, tenemos Dime El joystick Muy bueno El teclado Sí Y la raqueta Una cajita, por supuesto Que me la trajo para mí ¿Y qué hay en esa cajita? Y te digo Ivancito, hermoso Madre, hija, chochas Con esta, ¿eh? Y pita a escape perfecto La mejor planchita del perro ¡No! ¿Le sirve? ¿Le sirve o no? Sí, sí, sí Y acumulan En este super escape De 20 segundos ¿Cuánto? 161.600 pesos Y sos la empleada del mes Ahí está Y el total es de 280.600 pesos Acumulados en dos escapes Y ya tenemos Bueno El primer ingrediente El primer pan Ahí está Puesto en la jaula Nos quedan muchos más, ¿eh? Así que, Juani A completar este desafío Porque tenemos que sacar El carro de entretenimiento De este estudio De esta jaula ¿Ok? Dale Antes, ¿qué hacemos? A responder Vamos, vamos, vamos Atención, Ceci Por ahora venís Impecable ¿Quién es el autor de la canción Parte de la religión? Indio Solari Charly García Fito Páez O Juan Carlos Baglietto Uf Ceci, te escucho Mírame Atentamente Estoy como entre Charly Y Baglietto Y Baglietto ¿Esto te la vas a jugar? Idea por un comodín Sí Igual yo sé que Juanita esta No creo que la sepa Ok Usamos el cambio de pregunta Entonces Sí ¿Lo marcamos? Sí Ok Sí ¿Qué hubieses respondido De cualquier manera? Charly Y era la respuesta correcta Ahí lo tenemos Mirá Marcamos la respuesta correcta En pantalla Me va Sacamos esta pregunta Hacemos el cambio Vamos ¿A cuánto equivale Aproximadamente Una pinta de cerveza En nuestro país? ¿Un cuarto de litro? ¿Medio litro? ¿Tres cuartos litro? ¿O un litro? Mis amigas me van a matar Si no contesto esto bien ¿Por qué te van a matar Tus amigas? Porque somos de tomar Muchas cervezas Ah Ok Un cuarto es muy poco Me parece Ok Un cuarto Mirá Pinta Uy Dios Ay no sé qué decirte Es un comodino El piletazo ¿No? Cés No Me la voy a jugar Ah Bueno Dale ¿Por cuál te la vas a jugar? Por tres cuartos ¿La vas a marcar? Sí No usó el comodín Se la juega Nuestra amiga Ceci Contesta Tres cuartos litro ¿Tu respuesta es? ¿Tu respuesta es? No vamos No sé Por favor Esta respuesta es Medio litro ¿Juani la sabías? No 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 la sabía No tomo tanto esta besa tampoco Me hubiera caído por Charlie García No Sí Exactamente Y de esta manera Y con un fuerte aplauso Te pedimos a Ceci y a Juan y Ceci Gracias por venir ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste? Sí Bueno, un placer conocerte Igual Ahí te recibe la China Chao, Juani Chao Presentamos ahora con un fuerte aplauso A Gregorio y a Diego Vámonos, chicos ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien ¿Y vos? Bien ¿Cómo va eso? Ahí ¿Qué es ahí? Aflojando, aflojando un poco Aflojando un poquito Todavía sí Bueno, bienvenidos a Escape Perfecto Gracias ¿Cómo va esa banda? Bien, muy bien ¿Hace cuánto se conocen? Uf 15 15 por lo menos Sí, 14 ¿Dónde surge la amistad? Entre el novia Entre las Somos cuñados Las hermanas son hermanas Y nosotros nos conocimos por ellas ¿Cómo? ¿Está bien, pará? No se pongan nerviosos Es fácil de explicar Exacto En un momento dije Chao Nos metimos en una No, no, no Poné la jaula toda colorada Dale Te va Bueno, hace mucho que son cuñados Cuñados Hace 14, 15 Sí Muy bien Y pegaron una buena amistad también Muy buena Me encanta ¿Quién decidió anotarse aquí en Escape Perfecto? ¿Por qué? Siempre me gustó el programa Sí Me había anotado con mi mujer Sí Pero bueno, no podía venir así que vino de ser un gusto Me llamó de última y yo justo podía O sea, la que estaba disponible Ahí está Sí, estoy acá Bueno, ¿quién va a correr y quién va a contestar? Yo corro, señor Si vas con la china Éxitos Muchas gracias No te me quedes ahí No, no, no Dale, vamos Vamos, de lado Vamos, Grego Ah Bueno Arrancamos, vamos Vamos Éxitos, eh Dale, gracias Primera pregunta, dale ¿Cuál de estas opciones es una variedad de café frío con hielo triturado? Dale ¿Americano, frappé, lágrima o ristretto? Eh, frappé ¿La marcamos? Sí Diez segundos en juego Tu respuesta es Esta respuesta es Es perfecta Vamos, Grego Vamos, vamos Esa, esa Ahí estamos, ahí estamos Muy bien, Gregorio Ah, no, nada, bien Acá los botones de atrás Tres segunditos que le regalaron la jaula a Chinex Horrible, Ibi No, bueno, pará No, bueno, pará Era un dato fácil No hay que exagerar tampoco Es que la china La china es todo o nada Ok Sí El iban a todo No hay grises Pues Bien, bien Bien, bien 175.400 pesos Espectacular Ahora junto a Diego Vamos a repasar un poquito esta jaula Y vamos a ver por qué jugamos Pues tenemos el carro de la casa rodante Tenemos el carro del entretenimiento Tenemos el carro de la moto vintage eléctrica Tenemos el carro de los electrodomésticos Y si se animan El auto cero kilómetro Ahí está Bueno, a ver Te escucho Por el electro Carro de electrodomésticos Exacto Juegan por el carro de electrodomésticos Y tenemos desafío Atención, eh Esto es el circuito perfecto Miren Ahí entra la china, la jaula Hay que subir por la rampa Y tenemos los sets de cables Sí Porque hay que ir a la pizarra Y unir correctamente Esos circuitos eléctricos La china lo hace muy, pero muy bien Como siempre Se empiezan a encender las luces Una vez que lo logramos Tomamos la llave Y le sacamos ese candado al carro ¿Qué tal, Co? Impecable, eh Espectacular Bueno, vamos con la segunda Dale Pregunta, vamos Atención 20 segundos en juego ¿Lo hacemos? Dale De esta manera Vamos ¿Qué es el congrio? Una hierba aromática Un hongo Un ave de corral O un pez Te escucho atentamente, querido Diego Cambio de pregunta ¿La marcás? Sí Marcamos ahí como viene entonces Marcamos esa opción Sí, 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 marcás Marcado ¿Cuál hubiese sido tu respuesta final? Un hongo Y te hubieses equivocado Porque era un pez Congrio Ok Congrio A la vasca Un chupín Como tanto, ¿no? No, bueno, no importa Pero era un pez Ok, perfecto Sacamos esta pregunta Atención ¿Qué adjetivo calificativo utiliza Karina en su canción para decirle que le pagó con la misma moneda? Sí ¿Hipócrita? ¿Egoísta? ¿Atrevido? ¿O infeliz? Infeliz ¿La marcás? Sí La marcamos 20 segundos en juego Hay que comenzar este desafío Del circuito Del circuito perfecto Vamos Dirito ¿Tu respuesta es? Atención Porque esta respuesta es Perfecto Vamos 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 Dale Grego Dale Grego Bien, 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 bien Dale, 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 dale La conexión Dale, 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 dale A ver No, no Salí Bien Agará, agará, agará Agará, agará No sé ni qué agarré Muy bien Lo importante es que lograste la conexión Más allá de lo que sacaste Arrancaste perfectamente Mira ahí, ¿eh? ¿Qué traje? ¿Te usaste tu tupper? Sí, para las viandas Amar, ríe Aparte es motivacional Me encanta Sueña, vive Cuenta tus sueños Me encantó Buenísimo Con mensajes Mira, este es maravilloso Está buenísimo Y el set El juego de Sartenes Este sí Este lo gusta Es espectacular Bien Bien Chicos, acumulan este escape perfecto de 20 segundos ¿Cuánto, Chini? 52.800 pesos Bien, bien, bien Y el total es de 228.200 pesos Y lo bueno Mirá, Diego Me voy a poner a este lado Si lo vemos Muy bien jugado Y lo bueno Es que Mirá qué buena toma Mirá lo que es eso Sí Y lo bueno Es que Tenemos el primer circuito ya conectado Con las luces Espectacular Espectacular Vamos con la siguiente pregunta Dale ¿Te parece? Tratá Seguimos avanzando 30 segundos en juego Dale Vamos, Diego Bien ahí, Gregoré Atención ¿Cuál es el nombre de gas que se utiliza para fabricar soda? Oxígeno Dióxido de carbono Nitrógeno O hidrógeno A ver No estoy seguro Así que Voy a jugarme a que Gregorio la sabe ¿Cambio de rol? Sí ¿La marcamos? Sí ¿La opción? Liguito A correr Vamos, eh Ahí lo esperamos al amigo Gregorio Porque se ha utilizado este segundo comodín Este es el cambio de roles Y no nos queda más comodines Vamos, amigos Atención, eh Ahí está ¿Qué haces, Gregor? Y acá estamos Bueno, atención Bien, eh Te felicito con el desafío Gracias Bien jugado, en serio Gracias Bueno, atención ¿Cuál es el nombre del gas que se utiliza para fabricar soda? Oxígeno Dióxido de carbono Nitrógeno O hidrógeno A ver Me parece que voy a ir por la de arriba Ok ¿Cuál es? Dióxido de carbono ¿La marcamos? La marcamos 30 segundos en juego Y ahora Tu respuesta, Gregorio, es Esta respuesta es Perfecta ¡Vamos! ¡Dale, pelado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Agarra uno! ¡Agarra uno! ¡Dale, dale! ¡Que venís bien! ¡Dale, que venís bien! ¡Bien, Jey! Trata de prender la luz Trata de prender la luz A ver ¿Cuál es? ¡Prente! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Prente! ¡Agarra algo, agarra algo! ¡Me gusta eso, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Está saliendo! ¡Bien, bien! ¡Agarra algo más! ¡Está por ahí! ¡Ahora no! ¡Afuera! Está bien Es otro Está bien ¡Ay, qué nervios! ¡No lo voy a meter! A ver ¿La pelota qué pasó? ¿Salió? ¡Ay! ¡La pelota hay que chequear! Hay que chequear Podemos chequear a ver si esa... Sí, pedí, pedí ¡Ahora vamos a tirar! Colin de Escribana en este momento Ahí tenemos las imágenes A ver ¿Sien golosino? Sin golosino, sin golosino ¿Venía bien? ¡Ay, no! ¡Ay, no! La pelota no vale Ahí lo vemos como... ¡Mirá! No, no sé, claro Ahí está, mirá No te pruebo ¡Ay, justo! Pica... Y bueno ¿A poco traguías una cava? Bueno No me maté No me maté Pero la pelota Para que no se haga tanta mala sangre Vamos los chicos La pelota afuera Pero van a venir cosas muchísimo menos Claro ¿Qué tenemos ahí, Chinita? Bantes de boxeo Y la hielera Ivancito ¿Cuánto acumulamos? Bien Acá las bebidas Acá el hielo Y pasas un buen momento con amigos Perfecto Y acumulan en este super escape 254.200 pesos Bien, vamos Bien, bien Vamos, Rebu Y el total es 482.400 pesos acumulados Y ya mirá Más luces Encendidas en esa pizarra Dos circuitos armados Correctamente Pero quedan todavía Tres más ¿Ok? Nuevamente Nuestro amigo Gregorio Se va a correr Y lo esperamos Al niño Diego Vamos, Diego Porque seguimos avanzando En esta noche de escape Perfecto Bien Con la próxima pregunta Hemos vuelta Bien, usted Ahí está Lo que pasa es que ahora No tenemos comodines Así que esto va a ser Sorti de verdad Exactamente Vamos, Diego Dale ¿En qué rama del arte Se destacó mundialmente La argentina Eleonora Casano? La escultura La danza La música O la literatura La escultura no Música tampoco Literatura tampoco La danza ¿La marcamos? Sí 40 segundos en juego Sí Qué talento Uf Atención Esta respuesta es Esta respuesta es Es perfecta Vamos Dale, Diego Dale A completar el desafío Chicos Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, Gregor Dale, dale Eso Dale, que prende Dale, dale Una más, una más Dale, dale Dale, dale Dale A ver Listo Listo Prende Sí, sí Dale, dale Estate ahí Estate ahí En la zona En la zona Listo Bien, Gregor Bien resuelto ¿Qué quedó? Una conexión Y vi Sin hacer Exactamente No estoy seguro Si prendió No prendió Salí corriendo Sí Se quedó una solita Nada más Para completar el desafío ¿Qué tenemos ahí, Chinita? Tenemos Para poner la ropa sucia Siempre viene súper bien La plancha El dispenser De comida para las mascotas Bien ¿Qué tenemos por acá? Guitarra criolla Y la plancha Bien Muy bien ¿Cómo te acumulamos, Chiná? Y acumulan en este escape perfecto 182.900 pesos Bien, bien, bien Un montón Bien, bien Vamos, que estamos terminando Dale Y el total es de 665.300 pesos Bien ahí Y atención Porque nos queda un circuito Para completar Esa pizarra Venir a buscar La llave que tenemos aquí abajo Y llevarnos ese carro Que vale 6 millones de pesos Vamos Pero antes, ¿qué pasa? Acabamos de entrar Y sin cómo ir Y sin cómo vienes Así que Y es la quinta pregunta Es importantísima Sí ¿Vamos? Vamos Vamos a tratar Como siempre, Dieguín Obvio ¿O no? Para eso estamos acá Para divertirse Totalmente Bueno, atención Tenemos la quinta pregunta Aquí en pantalla Son 50 segundos Lo hacemos así Dale ¿Qué tipo de palabra es luciérnaga? Grave Aguda Esdrújula O sobresdrújula Estoy bien Esdrújula Y sobresdrújula Esdrújula Trajo ¿La vas a marcar? Sí Sí 50 segundos En juego Esta respuesta es Esta respuesta es Vamos ¡Es perfecta! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Dale! ¡Dale, que no te olvidas! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Con la llave ¡Eso! Libera adelante ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Saca el candado! ¡Saca el candado! ¡Saca el candado! ¡Saca el candado! ¡Listo, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Debo a ver cómo entraba ese carro! ¡Sale! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Bien! ¡No lo sueltes, eh! ¡La puerta! ¡Salí, salí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Si seguías empujando, te quedabas adentro Te quedaba adentro Así que lo mejor que pudiste hacer Es salir ¡Oh, pálala! ¡Ay, ahora so de Diego! ¡Ahora sí, eh! Y tengo a hacer la pregunta ahora Y lo necesito el amigo Gregorio Bueno, 665.300 pesos acumulados Ya completamos este desafío Así que lo único Si decidimos quedarnos Es empezar un nuevo desafío Que solo hay que iniciarlo Y ya podemos dedicarnos a ese carro La sexta pregunta nos da Un minuto entero Tiempo más que suficiente No tenemos comodines O sea, en caso de No responder correctamente Me gusta el gesto Es su caso Chao ¿Eh? Se acabó Vos sabés cómo es esto ¿Eh? Sí Pero ¿Puedo dar mi opinión? No, no Sí, por supuesto Vamos a sacarlo Sí, tengo que ir Dale Seguimos, seguimos ¿Decidido? Sí Ya fue ¿No se van con 665.300 pesos? No ¿Ya está? No hay vuelta atrás después ¿Eh? No ¿Listo? Gregor En la torcia te voy a caer de vuelta Vamos A hacerte de verdad Vení, Dieguito Porque como completamos este desafío Hay que elegir un nuevo carro Y tenemos un nuevo desafío Vamos Nos quedó el carro de la casa rodante Nos quedó el carro del entretenimiento El carro de la moto vintage eléctrica Y el auto ¿Qué elegimos? Entretenimiento El carro de entretenimiento Y para eso Tenemos este desafío Pésame mucho Miren Ahí está Entra la china a la jaula Hay que agarrar peluches Y llevarlos A la balanza del programa Necesitamos completar 12 kilos Una vez que logramos Esa cantidad de kilos Lógicamente podemos sacar esa llave Con un peluche colocado Ya está Ay, qué momento Terrible Tomate tu tiempo Sí Le dé bien la pregunta Y repasá bien esas opciones ¿Vamos? Sí, dale ¿Cuál de estos países No es un estado miembro De la Unión Europea? Noruega Portugal Malta O Luxemburgo Portugal Sé que sí No lo veo así Malta ¿La vas a marcar? Sí Un minuto En juego 60 segundos Tu respuesta es Estamos jugando por ese carro Que vale 6 millones de pesos Y que está listo para salir de la jaula Escape perfecto Diego Tu respuesta es Noruega ¿Por qué te fuiste hacia Malta? No, no sé Así Salto de fe Sí ¿Y pensaste en Noruega también? Sí Sé que las dos a dos Y está Y bueno Y de esta manera Con el carro ahí Pudo haber sido A punto de salir Un enorme aplauso para Diego Y para Gregorio ¡Prespechaje! Quienes están Gracias, Diego Gracias Gracias Gregorio Muchas gracias Gracias Qué lástima La Noruega La respuesta correcta Y de esta manera Chinita Llegamos al final Del programa de hoy Hasta mañana Ya llega Gran Hermano Chao Que estén bien Latif a la vez Fue 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 La